Ey, hola, soy Neta. Para poder estar a la última en el mundo de los videojuegos, entra en nuestra página web djpriotoyneta.com Noticias, análisis, vídeos y muchas más cosas que te están esperando. No lo olvides, djpriotoyneta.com En el primer enlace, en la descripción. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo programa con la última hora del universo Xbox Con muchas cosas que contar. Estamos ya en la semana grande donde tendremos y culminaremos el domingo con la conferencia de Microsoft y Bethesda Pero vamos sabiendo nueva información. Atentos todos porque Microsoft, como os he informado este fin de semana Podría anunciar la adquisición de un nuevo estudio en el E3 en esa conferencia. Microsoft podría anunciar que un nuevo estudio se une a la familia de los 23 estudios que componen Xbox Game Studios Además, hablaremos de Forza Motorsport, dispuesto a llevar las físicas del juego a un nuevo salto generacional El director creativo del juego da más detalles de lo que podremos esperar del título de Xbox No de Forza Horizon, sino de Forza Motorsport, del juego que realmente está anunciado Hablaremos también de Bright Memory Infinite, que se muestra en nuevas imágenes y presenta un trailer el 10 de junio La verdad es que muchas ganas de ver este juegazo. Este es un juego de acción rápida que combina armas de fuego con ataques físicos Y en los próximos días se presentará un nuevo trailer. Y qué ganas, la verdad, porque muchas ganas de ver lo que están haciendo con este juego, sinceramente Y además, hablaremos de Scarlet Nexus. El juego de Bandai Namco que podría lanzarse de salida en Xbox Game Pass Según la última información, los últimos rumores. Así que espero que estéis hasta el final, porque creo que va a ser un vídeo muy interesante Con mucha información que contar, porque habrán estas noticias y otras más Así que, ya sabéis, reventad el botón de like, que ayuda muchísimo esa valoración vuestra Sobre todo, compartid la información y suscríbete aquí abajo Donde pones suscribirse, le dais, activáis la campanita y estáis completamente notificados para todo lo que va a venir Y ahora, pues empezamos Y como os estaba comentando, atentos todos porque Microsoft podría anunciar la adquisición de un nuevo estudio en el E3 Según un rumor, pues el septiembre del año pasado, desde que Microsoft anunció la compra de Bethesda El estudio responsable de sagas conocidas y muy seguidas por los fans Como The Elder Scrolls, Follow, Wolfenstein, Doom, Dishonored, The Evil Within y muchos títulos más Formaban parte de Xbox El propio CEO de Microsoft confirmaba poco después que la adquisición de Bethesda Que desde la compañía no descartaban la compra de más estudios Estaban abiertos a muchas más adquisiciones Un nuevo rumor apunta que Microsoft anunciaría el nuevo estudio que se uniría a la familia de Xbox Game Studios En la conferencia de este domingo, 13 de junio, a las 7 de la tarde, hora peninsular española Durante la feria del E3 2021 Microsoft habría adquirido un estudio y sus licencias, según el periodista Jeff Corden El usuario de Twitter, Ilde Sloth, ha compartido recientemente una conversación del servidor de Discord de Windows Central Donde en dicha conversación, el periodista Jeff Corden afirmaba que según estos rumores, eran muy fiables Y Microsoft habría adquirido un nuevo estudio junto con sus licencias El propio Corden puntualizaba que la adquisición, que la compra, no tenía por qué ser material de un nivel de juego triple A Pero que es probable que se anuncie de cara a la conferencia del E3 2021 Recordemos que no sería la primera vez que Microsoft anuncia la adquisición de un estudio en algún evento Por lo que teniendo en cuenta el precedente, pues no suena imposible Jeff Corden se ha percatado de la repercusión del tuit Y ha querido añadir unos comentarios desde su cuenta personal Dice que no tenía la intención de que estos comentarios fueran tan lejos Pero que no le sorprendería si hubiera una adquisición Aunque dice y asegura que no tiene pruebas sólidas Teniendo en cuenta esta leve rectificación o matiz Solo les queda esperar al estreno de la conferencia Para comprobar por nosotros mismos el domingo Si el periodista está mal o cierto y no Y desde Microsoft ha apostado por la adquisición de este nuevo estudio Para aumentar la cantidad de sus licencias en Xbox Game Studios Así que vamos a ver qué es lo que pasa Y ahora atentos Hablamos de Forza Motorsport El director creativo del juego ha dado más detalles De lo que podemos esperar del título de Xbox El título de automovilismo, de carreras Y es que los fans de los juegos de conducción Yo incluido, estoy muy ilusionado por el futuro que viene con la saga Y si sois jugadores de Xbox Hay más motivos que sobra para estar contentos Se rumorea un Forza Horizon 5 ambientado en México Sabemos que Tour 10 Studios está inmerso en el desarrollo de Forza Motorsport Y que es oficial Y ahora hemos conocido lo que podemos esperar de este juego En el último programa de Forza Monthly Un espacio en YouTube en el que el equipo de desarrollo Comenta novedades sobre la franquicia El director creativo de Forza Motorsport Chris Esaki Dio algunos detalles muy interesantes sobre lo que podemos esperar El desarrollador aseguró que el nuevo Forza Será un gran salto generacional En el apartado de las físicas El juego está confirmado para Series X Series S y PC Para poner el trabajo en las físicas en perspectiva Los cambios que hicieron desde Forza Motorsport 7 hasta ahora Pues son más que los cambios que hicieron desde Forza Motorsport 4 al 7 Así que básicamente es un gran salto generacional Para el videojuego Por ejemplo, los neumáticos recibirán uno de los grandes cambios Con más contacto de la superficie con la pista Algo que notaremos en la conducción Según Esaki El modelo de colisiones de neumáticos hasta ahora Tenía un único punto de contacto con la superficie de la pista Y se actualizaba a 60 ciclos por segundo En Forza Motorsport hay 8 puntos de contacto con la superficie de la pista Y el motor se actualizará a 360 ciclos por segundo El director indicó que podrán controlar mejor los coches y sentir más el asfalto También se ha mejorado el contacto con elementos de la pista como los pianos Recordemos que en juegos pasados la colisión con esta parte fundamental de los trazados Pues no se sentía de todo lo bien que se debía Se pueden abordar con confianza Y cree que la prueba de juego lo confirmó Según explican Esaki se refería a la prueba de juego Que algunos fans pudieron experimentar el pasado 8 de mayo Este test ha servido muchísimo al estudio Que ha recibido un feedback importante Para continuar con el desarrollo del videojuego Y dice así Realmente no podemos llegar a donde el equipo y la comunidad quieren estar Sin hacer todo esto juntos Esaki que se mostró contento como fueron esos test Si no pusisteis pues bueno Pues dice que habrá más test en el futuro Para aquella gente que no pudo acceder Aunque no quiso dar más detalles Más allá de que están trabajando en la temperatura de la pista Y de cómo afecta el rendimiento del coche Insistió en que el juego no tendrá un 8 detrás Que es un antes y un después de la saga Y el nombre del juego es Forza Motorsport No hay un 8 después del título Realmente es una experiencia totalmente nueva Así que ahí queda Y ahora atentos Hablamos de Bright Memory Infinite Que se muestra en nuevas imágenes Y confirmado presentará trailer el 10 de junio En esa conferencia en el Summer Game Fest Y es que para aquel que no lo sepa Bright Memory Infinite Se ha confirmado que el 10 de junio Presentará un nuevo trailer en el evento Play for All El juego estará muy avanzado De hecho recordemos que yo Este juego me lo pasé en Twitch El prólogo lo que está disponible en Xbox Y el juego está muy avanzado Y de hecho la parte de jugabilidad ya estaría terminada Pero se cita que ahora entra en la fase de voces y música El título está confirmado para PC y Xbox Series X y S Aunque el equipo mencionó que más adelante llegaría a PlayStation 5 Como anticipo Pues han mostrado algunas nuevas capturas de gameplay Que podéis ver en la fuente de la descripción Bright Memory Infinite Se anunció tras el lanzamiento del episodio 1 Y será algo así como un remake de su historia Los compradores del original en PC Recibirán un descuento del 100% en Bright Memory Infinite Y esperemos que los de Xbox también Porque yo también lo compré Así que espero que en Xbox también nos lo den Completamente gratis Así que bueno Esto por esto Por esta parte que creo que es interesante Y ahora atentos Hablamos de Scarlet Nexus Que podría lanzarse de salida en Xbox Game Pass Según un rumor Y es que Scarlet Nexus Es el próximo título Hack and Slice De Bandai Namco Podría estar disponible desde el primer día En Xbox Game Pass Desde la compañía Lanzaron la semana pasada Un gameplay explicativo Que detallaba su historia Además de los interesantes aspectos jugables Que tendrá Como la posibilidad de combinar habilidades Entre nuestros compañeros Y estilos de lucha diferentes El título se lanzará oficialmente El próximo 25 de junio de 2021 Y según un nuevo rumor Podría estar disponible de salida En Xbox Game Pass El videojuego de Bandai Namco Se anunció por primera vez En el evento Insight Xbox Del año pasado Y su demo llegó antes a las consolas de Xbox Porque se puede deducir Que el título tiene cierta exclusividad con Xbox A pesar de que también se lanzará En Playstation 4, Playstation 5 y PC Se ve O se estima que hay un acuerdo Entre Bandai Namco y Microsoft Con Scarlet Nexus Que no terminaría aquí Y es que Jeff Groove Periodista de videojuegos Ha insinuado Que el título saldrá de lanzamiento en Game Pass Según sus propias declaraciones En el podcast de Xbox Era Cree que es un juego de primer día de Game Pass Eso es lo que escucho Groove señaló en su intervención Que los acuerdos para los grandes juegos Por lo general se realizan tarde Así que Scarlet Nexus Podría anunciarse como un título De día uno para Game Pass Poco antes de su lanzamiento Para todas las plataformas Tal vez teniendo en cuenta La proximidad del E3 2021 Y la conferencia de Microsoft Y de Xbox y Bethesda Este domingo Pues puede ser que Scarlet Nexus Se anuncie en el evento Como una sorpresa Para los jugadores en consola Y PC de Xbox Hasta que llegue el momento Pues habrá que ser precavidos Y tocó más las declaraciones De Jeff Group Con pinzitas ¿Os gustaría que Scarlet Nexus Llegará a Game Pass? A mí desde luego Por supuesto que sí Así que bueno Vamos a ver qué pasa En el futuro Con esto Muchísimas gracias a todos Por estar ahí Ya sabéis Visitar nuestra página web Para estar informado Las 24 horas del día DeepBritoneta.com Primer enlace en la descripción Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao